Hola, ¿cómo están? Hola, estamos aquí desde la Torre de Pisa, en Italia, y andamos muy felices, disfrutando. Estamos en un encuentro de culturas, Argentina y México. ¿Algo quieran decir, chicas? Estamos muy felices, disfrutando de muchos milagros y los regalamos para todos. ¿Algo regalamos este? ¿La sabe cuánto vale? Y además, la Torre nos recuerda que tenemos que estar centrados. Tenemos que estar centrados, aunque parezca que se va de un lado, siempre estamos del otro. Aunque estemos así, nos damos. Siempre en equilibrio. Bueno, saludos a todos. ¡Adiós! Bendiciones, milagros. Bye.